Cristian, muchísimas gracias. Y el CTI de la Fiscalía capturó a una de las presuntas implicadas en el crimen del médico Fabián Herrera. Esto se los estábamos adelantando hace unos minutos. Según las autoridades, esta persona pertenecía a una banda de mujeres que estaban encargadas de utilizar somníferos y otro tipo de drogas para aprovecharse de sus víctimas en la zona rosa de Bogotá y sobre todo ahí en el Parque de la 93. Se trata de Oneida Rayo Molano, quien según las autoridades estaba siendo investigada luego de varias denuncias que fueron presentadas por algunas de sus víctimas. Rayo Molano al parecer fue implicada en el caso del médico Fabián Herrera, quien fue víctima de escopolamina el pasado 3 de junio. De acuerdo a las investigaciones, esta persona tenía dos órdenes de captura ya.